Hola Pauli, ¿qué tal? Aquí estamos 2009, el campamento Sansei, Edukick Madrid, ¿qué tal? Cuéntame un poco. Hombre, pues la verdad es que estamos muy contentos con la llegada de todos los participantes y francamente pues cada año es un reto importante el que la ilusión que vienen los chicos pues se la tenemos que mantener y a la vez intentar que se lo pasen bien. Claro, ¿y este año están haciendo algo bien especial con esta Copa de Madrid? Bueno, cada año vamos viendo la posibilidad de cambiar un poquito el programa y este año tenemos la posibilidad de jugar un torneo internacional cerca de Madrid, en Villalba. Ya estamos inscritos y vamos a jugar como mínimo cuatro partidos y lo importante es participar y que los chicos se lo pasen bien y que demostremos que poco a poco vamos a ir trayendo equipos con más calidad y con más posibilidades y que puede ser un torneo que en el verano nos va a venir fenomenal para que los chicos no se aburran solo de entrenar, sino que vean una participación y una posibilidad de competir. Sí, muy bien. Y Paluto, Vicioso Aragones, muchas gracias. A ti. Edukick Madrid 2009, here in beautiful Madrid, Spain. Enquire at 1-905-469-5661. Check us out online at edukick.com.